¿Qué onda pa? ¿Te gustan las cajas? Tienen skin.clave en la descripción Watch una página donde se pueden conseguir cuchillos, guantes y muchas cosas picadas Aparte que si usan el link que está en la descripción Tiene hasta un 7% de bono de depósito ¡Una pende! ¡Nosé! Bueno, ahora sí CS pa, hace una banda que no juega al CS Hace bastante Estaba con la latita, tukituki Es más, hasta tengo preparado una rodilla y todo Pumba, pa comer algo, pa chulear Pa pasarlo piulita, vos sabés Sinceramente no me dan ganas de practicar, ¿entendés? Es como que me tengo fe Pero bueno, voy a ir con un inferno que me hace sentir más seguro Más safe, más chill, como en casita ¿Entendés? Chúpame el culo No sé que se va a ver afectado negativamente Pero me da la suda God, inferno, me sirve Le tocaba God, inferno No tenía ningún otro mapa seleccionado Era un caporonga No, me lo cancelaron, boludo A ver si toca inferno de vuelta Opa, inferno, boludo Yo no sé si después del setup este casero Full tranca Lo voy a modificar Le voy a pegar algún Algún neón acá atrás A lo mejor el neón de Spotify No sé, boludo, pero No, yo creo que no Para lo que... No Me lo voy a pensar, ¿entendés? Me lo voy a pensar Voy a ver si después A lo mejor pongo un mueble ahí Acá Tuki Un mueble Acá un LED Ey, iría piola, ¿eh? No estaría tan mal Comprar un mueblecito Sí Ey, estaría piola Buena, Robles Hola, papá No tengo configurado el micrófono Ay, ahora sí Lo tenía con la K Hola, Robles Le mandaba Sí, la última vez que jugué Counter acá Jugué una sola partida Y me fue como el orto Porque, tipo, no escuchaba bien Y todo eso Y ahora puede ser que vaya mejor Ah, boludo No sé qué va a pasar Ok, vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Ahora sí que va todo bien Encima lo estaba grabando mal La última vez que jugué Counter Y por eso no subí nada Porque no estaba jugando bien Tipo, estaba capturando mal el juego Me consumía muchos FPS Y no sé Me iba súper mal Entonces ahora Vos sabés cómo es Ahora me va bastante clean Bastante más piola Puedo jugar God Y simplemente sería Acostumbrarme al setup este Y todo Que encima me traje el teclado Y el mouse Así que tanta excusa no tengo Lo que me faltó fue el pad Que es bastante importante Pero no es la gran cosa El no tener el pad, ¿entendés? O sea, se puede jugar Relativamente bien igual Pero bueno Tiene pinta de que la partida Se me va a complicar Porque mis partidas Mis partidas no son fáciles Vos sabés cómo es, brother Espero que al menos se vea todo bien Que vaya todo joya Todo de lujo Así que nada Hacía bastante que no jugaba Con Tercito Porque como vine para acá Para Argentina Saben que cuando vengo a Argentina Es porque vengo a hacer música O a ensayar O a hacer cositas Que ahora se vienen mis shows Y todo eso Y bueno, por eso hacía bastante Que no jugaba Y como me estaba Armando primero Un poco lo del setup La compu y eso No podía No podía jugar Básicamente Me acaba de hacer Un coso Con la smoke esa Que no me lo hicieron Nunca en mi vida Boludo Literalmente No sé El level contra la gente Que estoy jugando No tiene sentido, ¿no? Era una ronda de eco Así que no pasa una Porque era una ronda de eco Así que ahora compramos Y espero que cambie El resultado Pa Siempre que perdés La primera ronda Puedes llegar a perder La segunda Y todo eso Pero bueno Ahora tendríamos que ganar Esta sí o sí, ¿eh? Porque no matamos Ni a uno, amigo No descontamos ni a uno En las dos rondas Ok Nadie Eps Ok, vamos a ir para Para banana Me parece Me dejaron la bomba acá Así que nada La tengo que venir a buscar Sí o sí Nada, amigo Me acaba de llegar Un olor a caca No sé de dónde Pero me acaba de llegar Un olor a mierda Terrible Ok, muerto ese God Y si hay otro por acá Hay que matarlo A ver, tira a un moca ahí Triple, triple Muerto ese también Mirame Constru Banana, banana, banana Banana, banana Ah, qué paja, boludo A ver si lo va a pushear el otro Uff Bueno, F Fue un NT de la ronda Qué mala leche Que justo ese vino por banana Tendría que haber plantado más en side Mientras el otro me cubría construcción Yo creo Pero bueno F Van a hacer una ronda de eco Así que full deagle Y vamos a ver qué sale Si escuchan Si escuchan ruido O lo que sea de mi casa No es un fantasma Ok Es mi hermano Que puede llegar a estar maqueteando No, amigo No, no me puede hacer eso Amigo No puede hacer tan buenas smoke El pibe ese, boludo Que es un chabón Que compite Competitivamente Amigo, no estoy entendiendo Las smoke que tira Yo no lo puedo ver Y él me ve a mí Es que encima Vos mirás la smoke Y decís Es imposible que él se te esté viendo A través de la smoke Es imposible Pero seguramente es una smoke Super piola Con alto pixel Que me puede ver Y yo no lo veo a él Pero para nada, boludo No tiene sentido Creo que es la primera vez En mi vida En todas las partidas Que he jugado De matchmaking Que me hacen smokes Amigo No, encima lo terminó matando Lo he jugado, boludo ¡Oh! ¡Godines! Vamos a, vamos a Pasen rápido Tengo bomba y AP ¿Qué pasa? No se me escucha Arena Pit, pit, pit Mirame short Ay, no puedo hablar Se ve que mi mic No se escucha ¡Aren, vive, vive! Nice Bien ahí, pa Bueno, rica remontada con la P Fue una buena ronda Bueno, en alguna que pueda Me parece que voy a tener que reiniciar el counter Para el micrófono Porque no se me escucha Y dudo que se me escuche Ahora en la partida Tengo que configurarlo Tipo Ponerlo predeterminado al mic Y reiniciar el CS Pero bueno No puedo hacer eso ahora Buena Buenísima el de B, boludo Se podríamos pasar Ah, van a pasar B Ok, ok Y yo creo que van igual a estar B Porque ya van a haber rotado Seguramente van a estar por CT ya Es que si me desconecto Tengo que desconectarme en alguna que me mate Ni eso Porque voy a perder arma, boludo No tengo ni ganas de perder arma, eh La aposta Buena, buena kill Nice Y el otro puede ser que también venga por acá, eh No lo sé, pero puede ser Ah, no Está a construcción, creo No des cara No des cara No des cara Buena, buena Buenísima, nice Yo ahí ya no iba a dar cara Porque podíamos trolear Que me mate a mí Después que mata a mi compa Y es la típica Que uno se mata a una banda Y por eso no quería arriesgarme, boludo Ok, cuando pierda bui Reinicio el counter Ya hago lo del micrófono rápidamente Pero bueno, tengo que perder Ok ¿Estamos acá entonces? Pit, mini pit No sé si ahorro uno acá en side Pero es probable Que buena, boludo Eso es lo que digo Que lo bueno es que traje mi mouse Y todo eso La sense La sense Tuve que poner una nueva, eh Que le puse Que le puse Que le pegué Uno CT Pero no veo Más CT Que pasa Amigo Amigo, que le puse A ese flasheado De construcción Ok, voy a reiniciar El CS Buenas Ahora sí La puta madre Tenía que reiniciarlo Lo bueno es que ahora Puedo comunicarme Y calear, boludo Porque no podía Y me estaba incomodando El no poder calearles Ah, bueno Es mi primera partidita Después de Acá que subo Al canal de Condercito Con el cuchi Boludo El cuchillito Que nos tocó Picado Oh, podría haber flasheado Eh, la apuesta Que hubiera flasheado Banano Hubiera sido lo mejor La recagué Pero bueno No importa Otro, otro, otro La hicieron bien ¿Vod? Eh, no hay Hay otro Hay otro Hay otro Hay uno solo Vamos Corta, corta, corta Pasa para larga Dos largas parece Ven, ven Buena Buena Buenísima Yo no hubiera disparado Otra de la smoke Pero la Lo mató Lo mató Se ve que el CT Estaba tocado Tengo que empezar a flashear Boludo Que me estaba intentando Aprender la smoke Lo que pasa es que Claro, acá no tengo La config Del jump throw Que había configurado Para tirar las granadas Ahí, tipo Cuando hago así Tirar la granada En el punto del salto Y eso Y la voy a tener Que timear Pero bueno Es lo que hay Están dobles Y 17 Lando Mira, me senté Oh, planté Pero bueno Un sucio VF Guarda, guarda, guarda Que están ahí Ya los tres Ok Quería que guarde Porque iba a ser Medio complicado Pero Qué paja Que justo uno Me pasó por el humo Pero bueno Es que si no plantaba ahí No iba a plantar más No, ¿ves? Es lo que digo No tengo el jump throw Y necesito tirar las flashes Me sirve el rush Dechá, de la fuente Dechá, de la fuente Dressmove Ok, muerto No Cementer Cementer y CT Oh, dale Ahora cambiando de bando Lo vamos a tener que hacer Muy bien de CT Boludo Pero Muy bien de CT Bastante bien de CT Están todos acá Imposible Bueno, ya De CT No hay chance Hay que ver de CT Pero de CT Tiene pinta de que no Hay que hacerlo Muy bien de CT Boludo Muy bien, eh Muy, muy bien Muy bien Hay que hacerlo de CT Voy corta Voy apps Juego corta Muy medio larga Ok, estamos todos Sincronizated Vamos a hacerlo lo mejor posible de CT Y ver que sea de la partida Si no, intento jugar una partidita corta O algo así Que se dé mejor Porque me voy a quedar manija Boludo Si pierde Si pierdo Si pierdo Mi ruina Ok, ya habrán pasado todos No creo que haya uno atrás Boludo Es imposible que haya uno atrás Eh, tumba Tumba, tumba Yo voy, yo voy Tengo, no tengo Ok, comieron B Yo creo que voy a terminar Haciendo yo B también Igual esta partida ya pinta mal O sea, no me disgusto Pero pinta muy mal Para ganar No, no creo Corta No, ahora que me vengo Ve, van Van para Boludo Corta, corta, corta Corta larga Cuidado Hay dos tocaos Uy, lo mate a granada Boludo Ok, muerto uno Sí, sí Queda el de side Muerto, muerto Buena, buena, buena Buenísima Esta fue linda ronda, eh La aposta es que esta fue Muy linda ronda, boludo Juntos con Galil, boludo Nah, están todos Full Galil Están recomunicados Saquen Galil, boludo Saquen Galil Linda ronda esta, eh Linda ronda esta Esta es la típica ronda Como decís F*** Pensar que podría llegar A ganar la partida Pero se está dando media mal Pasado uno Sigan ahí Está con SG1 Está con SG Buena Otro, otro Otro más Otro más Yo creo que ahí hay otro, eh Pero bueno S4 A ver Siempre se puede remontar una partida Pero tampoco la quiero mufar, viste Las partidas son remontables también, pa Queda uno Queda uno Debe estar guardando Pero estaría para intentar comerlo igual Supongo Buena, buenísima Nice Ok, me quedo full aug Comer full utilidad de vuelta Roto No No hay nadie de banana, eh Cuidado va Va a ser A, creo, eh Venite, Violeta Dos cortas Uno larga, uno larga Ahí está Dos cortas Está en el robo corta Unta Bueno Uh, se los termino matando a los dos, yo estaba medio ahí Uh, jeje Buena, buena, bien jugado No, pero que está ahí Que te pega, no No, pero pego Les dropeé de todo Les dropeé de todo Yo me compraría una AU para cubrir B Pero no lo sé Sí, voy a cubrir Sí, una AU Corro, no puché Ah, qué paja, boludo Puché tanto, boludo No pensé que iba a estar tan ahí, tan cerca Y por eso le reitero Esto va a ser una partida de esas que me quedo manija Y quiero jugar una partida corta, eh Literal Va a ser eso Tipo, porque era partida e ir a dormir Pero yo no me puedo dormir con una derrota No, 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 no No hay chance Encima que tampoco fue una mala partida Tipo, es una partida buena Pero comimos muchas rondas al inicio Y todo Nos sacaron mucha ventaja de cuando éramos TT Se acuerda, se acuerda Vamos a perder Bueno Eh, voy a banana Quédense acá porque va a derrotar seguro Bueno, bien La manquí una banda ahí con las famas en medio Pero buena ronda Gente me dio ¡Ah! ¿Qué me puso, boludo? No hay chance, ¿no? Bueno GG's Se intentó, ¿no? Oh, amigo ¿Quién me pegó ese chabón con el cagos, boludo? O fue el mejor tiro de su vida O medio que me da cheat, boludo Pero debe haber sido el mejor tiro de su vida Literal Ah, dale Encima no se muere Menos 84, boludo Uh, mal ahí Ok Está bien No está mal Está bien jugado Pero La baja, eh La apuesta que cuando queríamos remontar Pegaron esa mentira Que fue como La típica gota que rebalza el vaso Que te hace decir No, manito No vas a remontar la partida Andate a dormir Me pegaron esa mentira con scout, amigo No hay chance ¡Buee! ¿Qué era ese rango? No, amigo Esto está re desparejo Amigo 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 Con razón me hacían las smoglas Amigo, dale Yo rumil de sheriff Que bajé hace poco Me parece que eran todos equipo el otro, boludo Todos se comunicaban por disco Y eran un equipo Te lo juro Bastante bien entonces jugamos Para hacer la diferencia de rango que era, amigo Me estás jodiendo Ok Ah, partidita larga Digo corta Y me voy a dormir, ¿entendés? En inferno corta Y como si la partida hubiera seguido ¿Entendés? Ok Estamos ready, manito Estamos ready Ya puse lo del comando del jump throw Así que cuando tiro una granada Automáticamente la tiro gold Tipo no tengo que andar timeando ahí el salto retraíjar Sino que ya está Ya aprieto una tecla Y ya se hace al toque Uno corta Otro corta Cuidado tapete Uy, pensé que lo había matado yo y se lo habían comido de ahí Uno tapete Menos 30 Tapete No Bueno, F Qué lástima que no me pude descontar ahí el de tapete Boludo, hubiera sido ya Esa era la clave de la partida Literal Creo que no hay nadie medio por ahora Tapete Tapete Ay, me caí a los pedazos Boludo Me acabo de caer Como no Siempre troleo con la DK Cuando me pasa eso Boludo Amigo, me acabo de caer a los pedazos Ay, dice que mi equipo la gano Boludo No saco a K No saco DK en todo lo que queda de partida Boludo No saco más la DK No me hagas eso 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 Pero estaba inside Medio, medio Estoy yo medio Ahí está Así lo hice Ahí está Ahí está Ahí está En un cumple No sé cómo no me escuchó Estaba en un cumple ese post Bueno, bueno Bueno, bueno, mano Bonito Ok, buena Buenísima Voy a retroceder ahora Yo calculo que me va a quedar en la pose de la Kleta La famosa e inigualable Kleta Hay gente tapete, creo Bueno, la bomba está medio ahora Sí Una tapete Muerto Nice La pose de la Kleta, pa Si llegamos a ganar con el equipo con alto lag Godines Bueno, 3-1 en el marcador, pa Puede ser que se gane esta La acabo de mufar también No sé Pueden ser muchas cosas Pero yo necesito ganar una partida Antes de irme a dormir, boludo Si no No me voy a dormir contento Olvídate No hay chance que yo me vaya a dormir perdiendo No hay Ni un gramo de chance Corta con la escopeta, corta Ok, el último que queda está en TT Buenísima, buenísima No me quería mostrar, boludo Quería asegurar la ronda, te lo juro Quiero full asegurar porque las partidas cortas tienen eso Una vez que sacás ventaja Se les complica una banda remontarla Hacer un mes, eh Ok, voy Nice No, falso No, está ahí No, está ahí O planta B o me camina de vuelta No, se fue re bien Ya no haya tomado a construirlo, boludo Si, tomó a construirlo Que horrible, así es fija Confío, boludo Ok, muerto ese, God Tengo bomba, tapete Quiero agarrar la cabeza, boludo Literal Bien Buena Puede ser esa paliza, ahora sí No sé que acá tengo uno Había gente, EPS Tapete Tapete uno Puyea Arriba Nice Homano 7-1 Alta paliza Esto sí, eh Así sí Encima Nuestro equipo es yankee Amigo, mirá el ping 140 y pico 189 No, hay chance Más 18 en el título Bueno, más 18 me lo comí en la primera partida Igual No Compré full utilidad Porque flasheé lo de cuando tenés una banda de plata Cambiás de bando y la costumbre de comprar No, amigo Creo que al azul le pasó lo mismo O compró por comprar Era su estrategia No tengo idea Pero Increíble Uh, más recursos Bué La comimos Qué raro que no maté a ninguno con la granada, boludo Pero ahí tiene una granada ahí Raro que no la haya pegado a ninguno, eh Ok, vamos con pedo 50 Vamos tapete Y a ver qué pasa Ey, tapéale el cuchillito, eh Me hubiera gustado si me hubiera tocado que brille más Pero bueno Ya suficiente con lo que vale, ¿no? Pero si me hubiera tocado, tipo ¿Te imaginas que me salía esmeralda, boludo? Me caía de culo, boludo Ok, hay que comer, God Buena comida Buena comida Plante Plante nomás Sí, 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 sí El último debe estar short Debe estar corta acá Cuando se iba apuntando Oh, a no ser que me venga de tapete Pero bueno 8 mil Sí, viene por medio Yo tengo una pedo 50 Yo creo que ni me voy a mostrar, me parece Che, está G de la gallina, creo Eh, ¿cómo me morí? ¿What? Me morí en el rincón ¿Qué? Boludo, ¿qué? ¿Pero no tenés chaleco? ¿Casco? No creo, ¿no? No sé, re raro, amigo Que me haya muerto ahí, ¿no? Ok, muerto ese, God Descontamos un par Ok, buena Uno estaba set, eh Muerto ese Sabe la lata Ah, Dios Tocado, tocado Bueno, no hay gira Buen Nice, manos Nice You are so good, guys I love you so much I love you I love you too, man Me vengo a latan Pero no se pierde la costumbre De jugar con gente que habla inglés, boludo God A ver qué rango eran estos Los anteriores fueron re random Y esto, no sé, pero Esas son las partidas cortas Que yo quiero antes y me voy a dormir Ay, carajo, esas son las partidas cortas Que yo quiero Olvida Bueno God, ¿no? El, el, el God Ricas partidas La verdad es que la primera que perdí Me gustó igual Así que seguramente Que la van a ver Y esta partidita corta Estuvo Muy riqui Esas son las partidas Que a mí Me copa Para irme a dormir ¿Entendés? God Trabajar Trabajar ¡Gracias!